¡Ore! ¡No voy a tocar! ¡Ore! 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 ¡Cerrillano! Tócame por bulería, tócame por bulería, que es el toque más flamenco que tiene la tierra mía. Es el toque más flamenco que tiene la tierra mía. Cuando siento cantar bulería, con tanto malaje que rabia me da. Que hay algunos que en vez de cantarla, parece que venden pepitas tostadas. Y por eso digo que esto no puede ser, que aquel que no nace con gracia gitana, esas bulerías no le salen bien. Bulería, ay, vengan bulería, vengan bulería, que quiero bailar. Bulería, vengan bulería, que me pille el cuerpo, juerga y alegría. ¿Por qué no te quiero? Estás que rabia. Y estás que rabia. Si no eres de mi gusto, ay, pa' que te agravia. Si de mi gustito no eres, pa' que te agravia. Estás dando tentaciones, me estás, andando tentaciones. Hay que descogerte por la manita, y que nos echen las bendiciones. Gitana caracolera, gitana caracolera, tan solo dos horas faltan, pa' que tú seas mi compañera. Vente conmigo, vente conmigo, y a la reta más de los limos. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Gracias.